Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender cómo emplear la herramienta del lector inmersivo en nuestro blog de notas con nuestros alumnos. Una vez tenemos abierto nuestro blog de notas, en la barra superior horizontal accedemos a la pestaña Vista. Ya en esta sección clicamos en el lector inmersivo. Al acceder se nos abre la siguiente pantalla. En la esquina superior derecha nos aparecen tres iconos. El primero nos permite configurar las preferencias de texto. Si pinchamos sobre este, lo primero que podemos hacer es cambiar el tamaño del texto. También podemos cambiar o no el espaciado, al igual que la fuente. Además, se puede modificar el tema con diferentes colores que ayudan a los alumnos a visualizar el texto para su lectura. En el segundo icono podemos interactuar con las opciones gramaticales. Lo primero que podemos activar es la separación por sílabas de las palabras. También podemos resaltar en diferentes colores que podemos seleccionar en este desplegable los sustantivos, verbos y adjetivos. Finalmente, en preferencias de lectura se puede activar la línea visible para focalizar la atención en la lectura de nuestros alumnos. Al activarlo podemos insertar una sola línea, dos o todo el texto, con estas tres opciones. Una vez configurado a nuestro gusto, lo cerramos al clicar en la X. Si clicamos en el icono derecho de la parte inferior de la pantalla, escogemos la velocidad de lectura que queremos y el tipo de voz que deseamos usar. Finalmente, se reproduce en este segundo icono. Si queremos volver a nuestro blog, solo hay que clicar en esta flecha y listo. Gracias. 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 Gracias.